Estamos lanzando la campaña de prevención de dengue en la ciudad de Trenquelauken. Vamos a anunciar el proyecto de barrio en barrio que estamos trabajando y hacer un marco de cómo viene la campaña de vacunación. En cuanto a la campaña de vacunación de hepatitis B, estamos muy contentos por el esfuerzo que están haciendo los promotores y los enfermeros de los centros de salud y del hospital, ya que en sólo dos meses de campaña llevamos 940 dosis aplicadas al 30 de septiembre de este año. Hemos tenido muy buena cobertura y ya estamos aplicando la segunda dosis en terreno. Así que, bueno, la verdad que sumamente contentos por este logro. En cuanto a dengue, estamos organizando una campaña de prevención que va a tener actividades en terreno, en las escuelas, y la idea es hacer algo similar a lo que se hizo en el 2009, ya que tuvo muy buenos resultados. Algunas estrategias van a ser las mismas, otras van a cambiar. Y, bueno, la verdad que consideramos que es muy importante abordar este tema para que en los meses de verano evitemos la circulación del dengue en nuestra zona. La campaña que vamos a estar lanzando de dengue, o sea, que se está lanzando hoy, va en esta primera etapa, vamos a empezar con actividades en los barrios. Una de ellas va a ser llevar a distintas zonas estratégicas changos o containers para que la gente pueda empezar a sacar lo que considera residuos en sus domicilios, que acumulen agua, que puedan servir como contenedores o como criaderos de mosquitos, para así disminuir la cantidad de vectores que están circulando. También estuvimos escribiendo y preparando una obra de teatro que la va a interpretar personal de salud comunitaria y que se va a dar en todas las escuelas del primer ciclo de la primaria, o sea, primero, segundo y tercer grado. Y en esas visitas que damos a las escuelas también se va a estar dando una charla para lo que sería cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Una charla en la que van a poder informarse cómo prevenir el dengue, cuáles son las medidas que tienen que tomar en sus hogares y la idea es que un poco sean los chicos los que transmitan estas ideas a sus casas y sean ellos los que se conviertan en propaladores de esto. Desde Medio Ambiente nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo el manejo integrado de plagas, el tema de dengue es uno de los temas también primordiales en los que se viene trabajando y se articula directamente con la gente, con los técnicos de la dirección provincial de saneamiento y que depende del Ministerio de Salud. Primero se trabaja todo lo que tiene que ver con el manejo integrado, con el trabajo con la gente, con la capacitación a la gente y posteriormente como última alternativa es el tema de fumigación. Lo que nosotros tratamos siempre es el tema de la prevención, trabajar muy fuertemente con la comunidad, con esto que comentaban previamente, es mantener los patios limpios, evitar todas las acumulaciones de agua y como última cuestión sería el tema de la fumigación, estamos también previendo la posibilidad de capacitar con gente de salud de la provincia, la formación de equipos para tener gente capacitada en fumigación para tres clientes.